En la loma, el arbolito Se cuenta que anda solito, esperando a su destada Anda solo el pobrecito Y en la tarde montielera, yo también a mi manera Ando solo y pobrecito Y esta tarde el arbolito Tan contento y florecido En la copa, el lecho un nido Un casal de pajaritos Y esta tarde montielera Yo también a mi manera Ando solo y pobrecito Esperando a mi torca Para calmar la soledad Hago sonar el acordeón Un rasgueadito montielero Que alegre mi corazón Aflojele don serafín A la chirú que baila al fin El mozo aquel que cabeció Buena intención le prometió Tropa, tropa A la chirú que baila al fin Por la provincia de Santa Fe Moreno Palma Bailaron Tanguito Montielero Bailaron Tanguito Montielero Bailaron Tanguito Montielero